Música Ignacio Pichardo Lechuga llevó a cabo su registro como candidato a diputado federal por el Distrito 23 con cabecera en Valle de Bravo, destacando las principales tareas a impulsar en la región. El tema de infraestructura, la gente de nuestra región le manda mejores servicios, mejores carreteras, mejores escuelas, más universidades, generación de empleos, que no es la cuestión directa de un legislador, pero sí las condiciones alrededor para generar mejores condiciones para los pobladores de la región. Indicó que tres años en un cargo como este son insuficientes para concretar proyectos, por lo que aprobó la reelección impulsada por la legislatura. En México hasta ahora se da la posibilidad de la reelección, antes lo veíamos como los repetidores, desde mi muy particular punto de vista, tres años en un ámbito legislativo son pocos para lograr reformas de gran calado, reformas que trascienden y a veces se la pasa uno corriendo en el tema legislativo y no se trata de cantidad sino de calidad y ahí hay que escuchar a la ciudadanía organizada, a los expertos en los temas para poder hacer las propuestas de ley o reformas al marco constitucional. Recalcó el aporte medioambiental de la región Valle de Bravo, demostrando su compromiso con la ciudadanía. Yo siempre he dicho que en esta región no necesitamos ser muchos, pero que necesitamos darle valor a lo que tenemos para seguir siendo una parte muy importante en el contexto estatal y nacional. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.